Bueno, la verdad es que más bien son pocas las traducciones que se hacen hacia el quechua. Más son las traducciones que se hacen del quechua al español. Realmente, y eso es lo que en primer lugar hay que ponderar en la traducción de Demetrio Tupac Yupanqui. Porque realmente no hay, que se sepa, no hay una traducción del Quijote que se ha hecho al Mapudungún, de los Mapuches, o al Navajo, o al Mayakiché. Esta es la primera lengua probablemente, la lengua nativa a la que se traduce la obra monumental de Cervantes. Sé que hay una traducción al Guaraní, pero solo de algunos párrafos, algunos fragmentos del Quijote. Entonces, nuestros grandes traductores en el Perú, que es sin duda José María Arguedas, realmente tanto los dioses y hombres de Huarochirí, o llamado también el manuscrito de Huarochirí, fue traducido del quechua de Yaoyos, Huarochirí, de las alturas de Lima, al español. Igualmente, la elegía apuínca, atahualpaman, también fue traducida del quechua al español. Entonces, son muy pocos realmente los antecedentes de la traducción del español hacia el quechua. A fines del siglo XIX, Clorinda Mato de Turner tradujo algunos pasajes del Quentateuco, de los cinco primeros libros de la Biblia, al quechua. Eso es lo que hicieron más bien en el siglo XVI, en el proceso de evangelización, los evangelizadores. Bueno, entiendo que la idea de traducir estas obras monumentales, obras importantes de la literatura, lleva la buena voluntad de difundir, de revalorar el idioma y de probablemente hacerlo un poco más contemporáneo, digamos, o tratar de que se pierda esa especie de desprecio que hay por las lenguas nativas, por la hegemonía de la lengua dominante. Pero me parece que esa no es la manera, por lo menos como con la traducción del Quijote, si bien es cierto se saluda a esta traducción, pero me parece que esa no es la manera ni de preservar una lengua ni de difundirla, porque realmente con este tipo de traducciones forzando la naturaleza oral en el discurso de una novela escrita, realmente lo que estamos haciendo es activar su defunción. Vamos a tratar de extinguirla nosotros mismos, esta lengua, que ha sobrevivido, ¿qué? Ya vamos casi 550 años. Me acuerdo que en los años, cuando recién apareció el Internet, había vaticinios terribles de que la tradición oral de las lenguas nativas desaparecería. Sin embargo, afortunadamente no pasó eso. No pudieron, no pudo matar el Internet, no pudo extinguir el Internet, pero parece que vamos a ser nosotros mismos quienes vamos a encargarnos de darle fin a la oralidad. Y eso, pues, no puede ser así, ¿no?